Bienvenidos una vez más, voy a pescar este pequeño lago en mi kayak, nunca lo he pescado en mi kayak y siempre que lo pesco de la orilla tengo muy buenas capturas, así que esperemos que hoy me vaya excelente es bastante temprano, son las seis y media de la mañana el agua está súper tranquila, vamos a empezar a tirar un, bien sea una rana o un huaki este lago no es muy profundo, lo buscaremos por las orillas, temprano creo que en las orillas lo vamos a encontrar así que vamos a darle con todo a ver qué sucede, después de pescar aquí hay otro pequeño laguito voy a pasar mi kayak para aquel lado a ver si allá obtenemos capturas también, así que nos fuimos el primero no tardes mucho, qué rico le pegó no es grande, es pequeño como lo ven ahí, miren esa rana ahí adentro de esa trompa qué rico le diste gordito se trabó pero una chulada ahí está el primero pequeño señor vamos a liberarlo por aquí ahí está, se fue el primero de la rana, empezamos bien yo sé que a buena mañana esta rana es es criminal vamos a seguirlo intentando a ver si obtenemos unas cuántas capturas más con esa rana me tengo que mantener en mi kayak bastante así de frente, bastante en posición porque para hacer enganches hay que estar un poco bien posicionado si no se ve un poco o es un poco difícil lo encontré en medio del lago no por donde lo andaba buscando por la orilla ahí está el segundo solo cayó la rana solo cayó al agua la rana como la quieren esta ranita solo cayó al agua y prácatelas ahí está el segundo señores no así y este está un poquito mejor lo vi cuando vino por la rana exactamente lo vi tranquilo pequeñín, este está bueno un poquito más grande ven para acá mírenlo ahí solo vino por la ranita suavecito se la llevó y cayó dos libras, once onzas está bastante flacuchento de por sí en este lago están bien flacos sí está bastante largo pero bastante, bastante flacuchento así que gordita ya de dos libras ya es una gordita ven, hijo de la guayaba me mojó todo pero bueno la tercera captura vamos bien la ranita va súper jugosa así que vamos a seguirle dando con la ranita a ver si logramos atrapar es seguro que vamos a atrapar más vámonos para allá apenas llegaba al punto que quiero llegar un poquito más para allá y ya mordió esa ya me imagino si le pongo un guaki jajai pero no la ranita me está dando función así que no pienso quitarla por el momento me agarró por sorpresa este otro mal espérate tranquilo tranquilo uy, qué peleonero este pequeño ven, me agarró por sorpresa aquí cerquita al frente de mi bote genial ahí está el cuarto desde que atrapé la tercera solo pasaron 3 minutos bueno le pondré un poquito de aceite a este carrete porque ha empezado a ser un ruido feo, feo, feo así que una gotita de aceite tal vez lo solucione el problema siempre camino mi aceitito y mi grasita por si por si se llega a necesitar oigan bueno por el momento ya no voy a seguir con la rana me está dando muy buenos resultados pero el simple hecho de que este carrete ande cantando como grillo no quiero que escuchen todo ese sonido en la en el video entonces lo voy a quitar y voy a usar otro 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 arreglo vamos a ver qué qué nos inventamos por aquí vamos a ver qué amarramos aquí voy a probar un guaki pero aquí déjame un suelo del guaki tirado hace rato aquí está voy a intentar un guaki a ver si el guaki nos da función en este laguito les encanta el guaki ok voy a dejarlo blanco para abajo la parte blanca y lo voy a poner no al centro un poquito buscando para la cabecita del del buscando para la cabecita del cenco para esta parte de la cola entonces lo voy a poner del centro un poquitito para acá y de esa manera le va a dar una acción súper excelente así que vamos a ver qué tal nos sale el guaki mando otra línea spinning ahí para tirar el guaki pero prefiero hacerla con esta mejor solo cayó mano aquí aquí se mueven unos aquí por debajo se lo metí así por debajo de la rama ese tiro se merece una gordita ahí está ahí estaba la gordita debajo de la rama está bonita también espero no se vaya a soltar no creo solo se la metí así por debajo esquipiadita así por debajo del del palito y ahí estaba me necesito ponerle algo a este remo para tenerla acá arriba ahí está ya se cansó es otra gordita veanla ahí miren quede unas dos libritas igual que la otra está casi del mismo tamaño la vamos a liberar por aquí unas dos libritas creo que tiene andaba bastante hambrienta ya la había escuchado yo que que andaba saltando por ahí buscando peces pequeños o persiguiendo peces pequeños bueno voy a hacer unos últimos lanzamientos con este guaki como que ya le perdí un poquito el amor cuando lo puse rápidamente saqué uno pero después de eso más nada se murió se murió totalmente lo he estado metiendo por debajo de las ramas y nada oh ahí está uno hablando de que lo iba a quitar se destrabó mirenlo ahí se desenganchó pero bueno no estaba muy grande estaba pequeño pero igual una mordidita más pues se lo dejaré otro momento ya que mordió ese tal vez se atreve el gotra a morder me pican las uñas por tirar esa rana creo que la voy a tirar tengo esa sensación que me dice sabes que tírala 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 la escucho en mi cabeza tírala rana no tires el guaki lo que escucho en mi cabeza así que le haré caso a mi cabeza hay veces que tenemos ese presentimiento y a ese presentimiento hay que obedecerle porque porque es algo que nosotros tenemos en nuestro instinto que nos lleva a las buenas decisiones bueno si no lo quieren a la orilla lo van a querer adentro eso es así muchas veces se asustan que uno anda por acá no están acostumbrados a este tipo de relajo se van hacia adentro tres segundos y enganche tranquilo ahí está uno más esa ranita me andaba diciendo a mi cabeza que la pusiera para atrás y hay que hacerle caso a nuestros pensamientos el carrete anda haciendo un sonido bastante bastante feo pero ahí me disculpan señores es el único que ando con línea trenzada les prometo que al llegar a la casa voy a darle mantenimiento lo he tenido descuidado la verdad últimamente necesito un poquito de aceite limpiarlo y todo eso así que ahí está la ranita nuevamente haciendo su maravilla vamos a ver si como les dije están acá adentro muchas veces se mueven para adentro cuando uno anda por las orillas que pelea este pequeño no es tan pequeño está bueno se desenganchó no te vayas a golpear que yo no te quiero lastimar no te vayas a golpear ahí está este si peleaba recién se quería liberar mírenlo como pelea saliste bravo eh saliste bravito en esa dirección anda una gorda saltando para arriba siguiendo pequeños pequeños peces que andan en la orilla está un árbol que está adentro del agua como que se ha caído tiene ramas verdes que salen para arriba entonces de ahí es probable que esté escondida por ahí me voy a acercar un poco y voy a meter este remo por aquí porque este remo es el que más problemas me da necesito instalarle algo en kayak acá arriba para que se sostenga ahí ahí está les dije que de ahí la iba a sacar que la vive que andaba siguiendo peces pequeñitos ahí no es grande es pequeñita pero es captura ya me la había tirado una vez nomás que cayó la rana y no le hice el enganche la dejé la seguí trabajando y aquí está ven se trabó bien ahí está otro más no sé si va a ser el último en este lago y voy a moverme hacia el otro un tiro más creo no está de más no creo que era esa que andaba siguiendo los peces se escuchaba bastante grande la otra así que es probable que anden más ahí ese hubiese sido un buen tiro pero se quedó arriba de la rama se ve la ramita miren vieron eso salió debajo del palo miren esto esto ya parece carnicería ahí está uno más salió hay un palo que está sumergido lo vi cuando se fue hacia arriba a darle a la rana qué fuerza tiene este pelado miren miren este se trabó bien ahí está otros señores pequeños están haciendo camas tiene la cola bastante lastimada vete para allá allá está tu cama como le dio como que si estaba agarrando una tortilla la agarra la agarra hijo de la guayabera si es que quieren esta ranita ahí está uno más no sé cuántos llevo llevo muchos ha sido una mañana una mañana de ensueños ya la ranita ya se anda quejando porque por ratito se destraba de aquí y hay que estarla reparando bueno amigos ya tengo el kayak en el otro laguito así que ahorita la cosa ahí se va a poner buena ahí hay una buena gorda he estado ansioso por meter mi kayak aquí pero está un poco fea la pasada por eso no me atrevía pero hoy me atreví así que no se vayan quédense por ahí que la cosa se va a poner interesante este lago está bastante poco profundo pero es casa de unas buenas gordas creo que soy el único pescador que viene a pescar a este lugar así que las gorditas están bastante protegidas aquí le voy a arreglar todo mi relajo que me traigo aquí mis cañas y eso para ponerme cómodo 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 para trabajar esas cuartas voy a seguir intentándolo con la rana me ha dado bastante bastante resultados aquí mi carrete que se dañó me da bastante lástima que se me haya dañado este spinning traigo un guaki y aquí el de la ranita de la ranita matona tengo bastante línea aquí mal acomodada también la voy a acomodar bien porque estas gordas aquí sí pelean estas sí tienen fuerza entonces necesito ponerme al tiro bueno no sé en qué momento se apagó mi cámara saqué una horita bastante bonita bastante bonita en el otro en el otro pequeño lago que vine así que vamos a liberar me gustaría me gustaría meterle un cangrejo ahí a ese árbol tal vez voy a parar la rana aquí lo agarre sí está bueno está bastante bonita también miren qué velocidad buen buen tamaño tiene esta la cansaré un poco no la quiero perder tiene buen buen tamaño no la quiero perder al sacarlo no ando no ando la red porque ya es hora mirenla ahí les dije no la quería perder y en lo que la levanté no tenía que verla levantado así pero no importa no estoy en un torneo no es competencia yo sé que la vieron y ya está de nuevo en el agua pequeño pequeñito pequeñito el nieto de la que se fue pero ahí está este árbol ya he sacado varias de ahí y también he perdido varias de ese árbol muchas veces en el en el enganche las pierdo pero esta vez no fue así miren miren ese crapizote miren ese crapizote hasta los crapiz me los ando devorando con esta rana mirenla ahí miren se le salió por el ojo mano realmente que no la va a pasar nada bien después de que le saque esta rana porque se le metió en el ojo bueno creo que tengo una bolsita no está de mal tamaño pero lo vamos a liberar esta vez esta vez lo vamos a liberar no lo vamos a liberar la boda se le metió en el ojo se le metió en el ojo pues es pequeño no es la big mama big mama pero esta bonita tambien que enganche le hice esta senti que la agarre pero como como en el aire lo que no le pude hacer a la grande que me fue que se hizo se me metia en el dedo no quiero lastimarle la galla que por ahi cerca por ahi cerca se quedo el gancho y lo que no quiero lastimar la gallita que se hizo ok ahi salio bueno pequeño tambien miren que les dije se me trago en el dedo bueno aqui esta la pequeña rana ya esta ya la parte de la punta se rompio entonces ya no la estoy trabajando bien se sumerge adentro del agua voy a poner esta que tiene una pequeña patita acá atras no recuerdo exactamente como se llama vamos a ver si esta me sigue funcionando igual yo no le tengo la misma confianza que la otra pero podemos probar a ver que que sucede si la quieren o no la quieren este pues se mueve un poquito diferente y espero que me de los mismos resultados que me estaba dando la otra disculpen que me voltee con la camara pero es para el único lado que le puedo hacer el enganche no esta mal pero no esta grande tampoco es una big mama miren de donde viene casi del ojo voy a mostrar algo no se si puedo meter la camara adentro pero aqui aqui adentro pero déjeme ver ahi van a ver una cosa roja esa cosa roja son parásitos tienen parásitos esos peces asi que a la hora de si se los van a comer tengan mucho cuidado eh de cocinarlos bien yo les recomendaría que no se los coman pero si se los van a cocinar cocínenlos bien porque la mayor parte de esos peces agarran parásitos asi que con cuidado yo voy a seguir no le tenia fea esta rana fea pero no se porto tan mal ahi va uno bueno 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 estaba ese que paso ahi creo que no se si fue este pero tambien este que ensarté esta bueno que enganche tiene fuerza este pequeño esta bastante fuerte lo voy a trabajar bien para que no se me vaya como el otro que se me fue hace rato ya se cansó creo quiere dar un salto pero no la voy a dejar ahi esta ahi esta esta dentro la la lombrizita la vi pasar para allá la vi pasar para allá y simplemente regresó a a morderla no se si la pesa no se si la pesa me funcione porque se me mojo hace rato la meteré un poquito al agua aqui de este lado para que se oxigene porque la la trabaje un poco y si la pesa me funciona puede ser que pesen las dos libritas pero la pesa anduvo nadando en el agua un rato asi que no creo no nos va a servir me y se va esta buena en el pequeño cangrejo negro con negro con azul desde que mordió la sentí que que si estaba bonita no es la big mama pero esta bonita mirenla mirenla esta bastante larga bastante bastante larguita tambien flacas pero largas como se iba a ir con este enganche como se iba a ir estos anzuelos son nuevos apenas los compre ayer y men tienen un filo no se porque esta sangrando de la galla sería que se golpeo en lo que peleo bueno amigos espero que les haya gustado el video media hora de pura pesca me la pasé super bien no pude terminar el video en el lago ni despedirme de ustedes lastimosamente mi memoria se llenó no quise borrar nada porque yo sabía que cualquier cosa que borrara tal vez me iba a servir para el video pues nada nos vemos en la próxima que nos vemos